¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva jornada en esta liga adelante con el Real Sporting de Gijón. Jornada número 39, donde visitamos al Alcorcón entre semana. Un Alcorcón que viene de la mano del crack de Chorly. Iba a jugarme Z, Chorly iba a jugarme con el Racing, pero se intercambiarán los papeles por disponibilidad, con lo cual todo perfecto, todo correcto y todo de cine. Dicho esto, pasaros por el canal de Chorly obligatoriamente, porque tendréis este mismo partido, pero grabado en 2.0 desde su punto de vista, con lo cual es otra manera diferente de ver cómo fue el proceso de grabación y siempre queda esa sensación agradable de ver diferentes partidos desde diferentes puntos de vista. Dicho esto, pues tenemos que ganar, chavales, tenemos que ganar. Las Palmas ganó ayer, Valladolid ganó ayer, el Girona esta semana pasada empató, pero juega hoy. Y bueno, estamos ahí, segundos virtualmente empatados, bueno, segundos no, terceros virtualmente empatados con el Girona, con lo cual tenemos que ganar y esperar pinchazos, así que nosotros a lo nuestro que estamos jugando muy muy bien y ahora mismo el chino Guerrero está on fire. Dicho esto, vamos ya con las primeras ocasiones del partido, minuto 2.43, este látigo lejano de Sergio Álvarez, que por poquito no se cuela en el arco, ahí veías cómo la reventaba. Pero bueno, Chorly que no se amedrentó ni mucho menos, ahí tenéis esta ocasión con Femenía, qué bien lo hace, qué bien la cruce con pierna izquierda y el balón que sale por poquito, una buenísima ocasión. El pichu que se tiró además, pues hacia el otro lado, y la verdad que la ocasión fue muy muy clara, el balón yo creo que sale lamiendo la escuadra, muy buena la jugada por parte de Chorly, ojo ahora con Lorita, la cobra entrando por el centro, incorporándose al ataque, madre mía, Lorita, la cobra, ojo, el balón por dentro por Hugo Freyle, minuto 20 y Hugo Freyle que la revienta con pierna izquierda y así mismo se lesiona, esto es increíble, o sea, 20 minutos aguantó sin romper. Siguiente jugada, ahí vais a ver a Chorly de nuevo con Sanz, ahí la reventada, y ojo el balón que lame escuadra donde el pichu hace la estatua, de nuevo el latigazo que sale lamiendo literalmente la madera, vais a verlo desde aquí atrás, el balón parece que va a entrar, pero se va abriendo por el efecto, es increíble, minuto 30, Pablín, ahí veis la presión, ahí la chica, muy bien, Chorly y Hugo Freyle pues intenta hacer esa delicatese, pero la pelota sale fuera, un partido muy trabado, un partido de mucha, mucha lucha en el medio del campo, y bueno, minuto 38, Lorita incorporándose por banda derecha, ojo el centro que tira a Lora, llega Pablo Pérez el espárrago, y el remate que da en la madera de atrás de la portería, una buenísima ocasión de donde llegábamos, pues uno entrando por bandas, ahí veis el remate, se zafa muy bien del defensa, pero no consigue orientar el cabezazo hacia portería, minuto 43, Chorly, el balón largo para David Rodríguez, que creo que no va a estar hoy por una lesión o algo así, y veis ahí muy bien la zaga achicándola, y el pichu pues reventándola fuera de banda, que ahí es donde tiene que estar, minuto 45 más 5, el partido ya estaba, pues en la primera parte de bastante muerte, veis esa doble recuperación de Bernardo, y bueno, pues el colegiado decía que a vestuarios todos, a beber un poquitín de agua, y a relajarse, vamos ya con la segunda mitad, sacamos nosotros de medio, y bueno, había que apurar las opciones, necesitamos esos 3 puntos señores, así que vamos a por ellos, ahí veis a Lorita metiéndole pelota para Johnny, el perdigón de cangas que la controla de tacón dejándosela atrás, ojo Johnny, pisando banda, muy bien ahí aguantándola, pisándola, eso te lo toma con calma, ¿no? La elabora, la pisa, la masa, la tojo, por favor, el 23 que tira al centro, segundo palo, llega el chino, el chino de cabeza, y el remate centrado para Jiménez, que atrapa muy fácilmente, ahora ocasión de nuevo, recuperamos ahí con el chino guerrero, a madre mía abriendo banda para Johnny, Johnny con la 23, entrando por banda fuego, ojo a la bicicleta interna, ojo que se va de la defensa, entra Johnny, el perdigón de cangas, pierna derecha, y el gol, y el gol, 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 gol de Johnny, minuto 67, el perdigón de cangas que se la hizo, se la cocinó, se la gestionó, se la amasó, dejó atrás a 2, 3, 4 rivales, y con pierna derecha, que no es la buena, pero también vale, la coloca por el palo del portero, un pepinazo, que el portero, bueno, pues básicamente la va a entrar, también hay que decir que es un pequeño bug del FIFA, que siempre suelen entrar por el palo corto, pero hay que aprovechar todo lo que valga, hermanos, aquí la cuestión es meter gol, y el perdigón de cangas que abre la lata, abre el marcador, coloca el 0-1 virtual, que nos daría 3 puntos de oro, dicho sea, y bueno, el Chorli que tenía ahí, tuvo sus ocasiones, pero de momento no había conseguido encontrar arco, así que bueno, seguimos a ver qué más nos depara, lo que resta de partido, vamos allá con la siguiente ocasión, ahí la lleva de nuevo Johnny, Johnny abriendo por banda para Nacho Cases, Nacho Cases internando, madre mía Nachín, ojo Nachín, pierna izquierda, tira al colocar, y la pelota que sale por encima del arco, siguiente ocasión, Corri que va a botar Hugo Frey, le pierna derecha, el balón pasado, punto penalti largo, la chilena de Pablo Pérez, le queda Johnny, Johnny que la controla mal, se la echa un poquitín larga, y luego ya el disparo sale golpeando en el lateral de la red, una buena ocasión, pero el remate no lo hizo de primeras, guardó la orden de disparo, y al final pues la echó fuera, ojo ahí al minuto 90, ya el balón que iba a campo de nadie, colegiado que señaló ahí una falta bastante light, por decir, y bueno, ahí la botábamos con Luis Hernández, y el colegiado que dice que hasta aquí ha llegado el partido, victoria 0-1, muy muy ajustada contra el gran Chorri, la verdad que ya visteis las ocasiones que hubo, fueron con cuenta gotas, fue un partidazo, en serio, prestó mucho jugarlo, y bueno, pues esperemos que esta semana, o sea que esta entre semana, porque el domingo volvemos a jugar en casa, el resultado sea, pues este. Dicho esto, vuelvo a agradecer a Chorri la colaboración, muchísimas gracias, Guaje, y qué deciros, pues os repito que os vayáis ahí a su canal a verlo, quiero también deciros que, de aquí a muy poco vais a poder escuchar en el canal la nueva outro realizada por BKs, pero quiero hacer un vídeo que sea guapo, que sea al nivel de la canción, porque es increíble, o sea, es increíble la outro que nos ha preparado el gran BKs, con lo cual, pues bueno, quiero hacer por lo menos una presentación un poco decente, con algunos clips así bonitos y tal, y que os encanten, porque bueno, la canción os va a encantar, pero bueno, la presentación tiene que ser, digamos que del audiovisual, el audio es una sacada de rabo, y lo visual pues hay que ponerlo pues a la altura. Así que nada chicos, como siempre, si os gustó el vídeo os invito a que dejéis vuestro like, si queréis suscribiros, pues sois más que bienvenidos, y en la caja de comentarios cualquier tipo de anotación, lo que queráis, cualquier duda, lo que sea, os dejo con las estadísticas del partido, y vamos que hoy a las 8 de la tarde se nos va a parar el corazón, pero del tirón, un abrazo a todos guajes, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en próximos vídeos, PUSHIA SPORTING, ME CAGO EN LA PUTA JLEER! PUSHIA SPORTING, ME CAGO EN LA PUTA JLEER!